Vamos un poco atrasados con el tema de las entrevistas que tenemos, pero tenemos en la línea telefónica, yo estoy muy contento, además le agradezco muchísimo, y estamos muy contentos porque nuevamente es candidata, ella es Anateré Aranda. ¿Nos escuchas, Anateré? Sí, Rael, estoy aquí a las órdenes. Anda, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, tuvimos ahí un atraso con llamadas y todo por entrevistas que tenemos, pero ya estamos conectados. Oye, pues que nuevamente estás siendo candidata. ¿Estás contenta con este proceso? Pues mira, ha sido todo un reto, Israel, porque bueno, estamos en pandemia y aunque ha bajado el número de contagios y de fallecimientos, pues es una campaña distinta donde tienes que tener muchísimos cuidados para ti, pero sobre todo para la gente con la que te contactas, de a la que le pides el voto. Entonces, es una campaña diferente, pero ha sido también una gran oportunidad de conocer más a fondo las demandas de las personas, de estar cerca, de tener empatía con los electores. Ha sido una excelente oportunidad. Anda, oye, ¿ya te vacunaste? Fíjate que sí. Afortunadamente, como estoy en el sexto piso, tengo más de 60, pues me tocó vacunarme antes de que empezara la campaña. Ya las dos dosis, afortunadamente. Anda, ¿cuál te pusieron? La Pfizer. ¿Y qué tal te fue? ¿Reacción alguna? Ninguna reacción de ninguna especie. Eso, eso. No me dolió nada. O sea, afortunadamente, y bueno, he estado muy bien de salud. Qué bueno, la verdad, qué bueno, porque es que sí tenías mucha chamba. Oye, no puedo creer un dato del que me enteré. ¿21 nietos? Sí, tengo 21 nietos, tengo seis hijos, cinco yernos, una nuera. Entonces, es una familia muy grande. Yo digo, Israel, que por mis hijos y mis nietos, pero también por los hijos y nietos de todas las mujeres de México, y concretamente de las de Puebla y del distrito 9, vale la pena hacer este esfuerzo. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero te juro, estoy muy sorprendido. Es que mi familia no es tan grande. Somos familia pequeña. Entonces, si nos cuentan de familia. Imagínate cuando, imagínate cuando nos juntamos para las navidades o para, digo, muchos de los hijos viven fuera. Ajá. Pero, pero pues sí, nos llegamos a juntar cuando menos tres veces al año y los que viven aquí cerquita vienen más frecuentemente. Bien. Bien. Oye, pues es que ahorita entonces estás compitiendo ya como candidata a diputada federal. Pues ya mañana es el último día, Israel, de campaña. ¿Dónde vas a cerrar? Hoy vamos a cerrar, espérame tantito. Claro. Mira, vamos a cerrar en la junta de Romero Vargas. Ajá. Pero ahorita déjame decirte exactamente dónde está la dirección. ¿Vas a ir con Mónica? Porque va a ser a las 5 de la tarde. Estamos citando a las 5 de la tarde el meeting. Ajá. Y aquí está, mira, la dirección es que ayer la tuvimos que cambiar dos veces. ¿Vas a ir con Mónica? No. Está invitada Mónica, pero acuérdate que esta es una campaña federal. Ajá, la de ella es local. Entonces, ella también va a hacer su cierre de campaña local. Prolongación López Rayón, esquina calle Anahuac. Está a una o dos calles de la presidencia municipal. Anda, bien. Sí, por si te quiere acompañar alguien. ¿Cómo te está yendo, Ana Tere? ¿Cómo estás viendo el resultado de la gente? Cuéntame. Pues mira, me ha ido muy bien. Afortunadamente, creo que la gente reconoce la trayectoria y los años de lucha que tenemos. Y bueno, el tema es que hubo que caminar mucho, porque aunque esta campaña también fue una campaña de aire, donde hubo que meterle muchas ganas a las redes, pues también caminé mucho. El distrito 9 tiene 179 colonias, tiene 5 juntas auxiliares, muy populosas todas ellas. San Pablo, Xochiméhuacán, Romero, Vargas, La Libertad, San Jerónimo, Caleras, San Felipe, Guayotlipan. Entonces, es muy amplio y llega, imagínate, desde la central de Abastos y todo lo que empata con Tlaxcala. Y luego es toda la 11 Norte, Sur, hasta llegar a la 57 Poniente, que esa calle luego se convierte en Boulevard del Niño Poblano. Baja por Zabaleta, se mete por Camino Real, dos calles nada más y bordea todas las cholulas. O sea, tienes también colonias como La Paz, como El Vergel, como Las Ánimas, como San José de Vista Hermosa. Bueno, pues tienes Santiago, tienes Volcanes, La María y aparte tienes todas las juntas auxiliares. Es muy heterogéneo el distrito, muy interesante, porque fíjate que hay una demanda generalizada de Israel. No importa el nivel socioeconómico de los habitantes, el clamor más grande de la gente es la seguridad. O sea, en todas partes se dicen que están desatados los ladrones, que la gente ya no sabe si va a regresar con bien a su casa, pero tiene miedo luego de entrar a su casa cuando ha salido porque no sabe si va a encontrar adentro a los ladrones o si ya le limpiaron absolutamente todo con lo que tiene, que le costó mucho trabajo conseguir. Entonces, es una demanda fundamental. Y pues, aunque el diputado federal no hace calles y no tiene mando sobre la seguridad y no pone alumbrado, sí es clarísimo que tiene... Sí, la facultad de aprobar, por ejemplo, presupuestos, ¿no? El presupuesto tiene la llave para poder hacer que el recurso llegue para esos temas. Y nada más decirte que cómo... Hay también un reclamo fuerte que dice que los diputados vienen por el voto y no regresan. Y yo digo, sí, en muchos casos y de todos los partidos se puede cargar con ese señalamiento. Pero los de Morena han estado terribles, ¿eh? Porque no nada más no regresaron, sino que llegando a la Cámara se arrodillaron, se pusieron flojitos y cooperando, y la verdad no hicieron nada por la gente. Mira, ellos votaron los de Morena porque se acabara el Seguro Popular, porque se acabaran las estancias infantiles, porque se acabara el dinero de refugios para mujeres golpeadas, con que se acabara el Prospera, con que se acabaran los recursos para mujeres y jóvenes que quieren abrir un negocio, y para capacitación, y para cultura, y para deporte. De veras, ha sido impresionante. Y cuando ves que hasta el Fondo para la Seguridad Municipal, que era un fondo nacional de 6 mil millones, el año pasado, para el presupuesto que se aprueba en 2020, pero para gastar en 2021, dejaron en cero el presupuesto para la Seguridad Municipal, pues te das cuenta que el gobierno de Morena no tiene sensibilidad, que no es cierto que para ellos primero estén los pobres, primero está la obediencia a su Mesías, primero está sacada adelante todas las órdenes y las instituciones que les dan desde arriba, y les dicen todavía no le cambies ni una coma, y no le cambia ni una coma. De verdad, Israel, que las cosas están difíciles, y yo creo que tenemos que ir a ponerle un alto a la destrucción del país, tenemos que tener una nueva mayoría para que esto suceda, es muy importante que la gente vaya a votar el día 6 de junio, que vote, y yo les pediría que voten por el PAN, que es la mejor garantía de ponerle un alto a Morena. Ya, bien, y es que además tu camino también siempre ha estado enfocado, ¿no?, al tema político, fuiste, es que yo de años anteriores no recuerdo, pero por ejemplo, fuiste de las primeras candidatas independientes, por ejemplo, a gobernador, ¿no?, a gobernadora. La primera. ¿Fuiste la primera? Sí, pues es que tengo una carrera muy larga, acuérdate que muchos años, y tú eres muy joven y a lo mejor no lo recuerdas, pero fui candidata a presidenta municipal, a senadora, a gobernadora, ya fui diputada federal en 91, 94, y luego pues fui candidata a gobernadora por la independiente en el 16, y ahora soy candidata a diputado federal por el PAN. Anda, bien. ¿Tú crees que el Congreso, participar de este lado, desde el Congreso, crees que te va a permitir trabajar de manera eficiente? ¿Vas a tener la posibilidad de moverte como tú deseas? Pues mira, va a depender de la gente, porque afortunadamente ya el pueblo de México pagó por mi, pues ahora sí por mi preparación política, porque yo digo que ya conmigo no van a tener que pasar la curva de aprendizaje, del político que no sabe nada y que llegue y se la pasa año y medio papando mosca a ver si puede aprender algo. Y ya cuando aprendió ya le toca irse. Exactamente, afortunadamente ya sé qué hacer, pero acuérdate que la Cámara pues tiene que ver el número de votos, entonces yo podría ganar todos los debates, no me cabe duda, estoy preparada para ello, pero no se trata de ir a ganar las discusiones, se trata de ir a ganar las votaciones en la Cámara, para poder hacer que regresen los recursos para el Seguro Popular, que regresen las estantes infantiles, que regrese el recurso para atender la violencia contra las mujeres, para eso necesitamos tener mayoría, porque si seguimos dejando a Morena con la mayoría en el Congreso, la única garantía que tenemos es que van a acabar destruyendo al país. Ya, oye, ¿y cómo fue que te volvieron a ofrecer esta candidatura? ¿Hablaste con ellos? ¿Ellos hablaron contigo? ¿Cómo estuvo? Pues mira, el año antepasado Marco Cortés, el presidente del PAN, me invitó a regresar al PAN, y desde entonces estoy pues apoyando a Enrique Cárdenas, bueno apoyé a Ricardo Anaya primero, luego a Enrique Cárdenas que fue candidato a gobernador, y sí, me invitó al presidente nacional a ser candidata a diputada federal, y aquí estamos. Oye, pero ¿sabes que Israel? Sí. Es bien importante que la gente sepa, pues cómo votar, porque luego la gente está cansada de los partidos de siempre y tiene razón, en muchas ocasiones se les ha fallado, y ni modo que uno les pueda reclamar por ello. Pero tienen solo dos opciones, o votan por la coalición Va por México, que está compuesta por PAN, PRI, PRD, que en este caso yo pediría los votos para el PAN, o votas por Morena, que va con el Verde y con el PT. Y luego abajo tienes el montón de la chiquillada, los partidos chiquitos que van a la Pepena, pues para tener dinero, porque la verdad es muy difícil que puedan ganar algún espacio en el Congreso, pero ganan plurinominales y con eso le hacen mayoría a Morena. Y en ese caso están redes sociales progresistas, que es ese partido que se llama RCP, y yo digo, ¿quién le pone así un partido? RCP, Fuerza por México, el PES, son partidos que están trabajando realmente para Morena, y que lo que quieren es ir por un poquito de votos, que les ayuden el reparto de plurinominales para tener gente que se pueda vender con Morena y votar con ellos. Entonces, no voten por los chiquitos, ya vamos a acabar con ellos, es súper importante que ya no se distraiga ese dinero que hoy se les da, y luego no alcanzan el 3%, pero ya se gastaron cientos de millones, disque en propaganda, y dentro de seis años los tenemos nuevamente queriendo competir, y distrayendo el recurso que debería servir para otras cosas. Es que sí, está muy complicado, la verdad, y que además estas, particularmente estas, pues son unas elecciones especiales, ¿no? Elecciones diferentes, por esta situación mundial en la que estamos viviendo, nos toca elegir, vaya, vamos a estar separados, vamos a estar viviendo unas elecciones verdaderamente históricas. ¿Tú qué le dices a la gente cuando te hablan sobre este proceso electoral? Pues mira, yo le digo a la gente que si no nos ponemos abusados, mira, a Morena y al presidente no les gusta el INE, quieren acabar con él, porque no quieren nada que les estorbe, no quieren nada que les meta orden, y entonces si no vamos, no votamos, si no les quitamos la mayoría del Congreso Federal, del Congreso Local, de los ayuntamientos, pues lo que va a pasar es que los diputados federales van a acabar con el INE, y vamos a regresar un salto para atrás 50 años para que sea Gobernación Federal, la que organiza la elección, acuérdate, bueno, tú no porque eres muy joven, pero Barclay fue el último secretario de Gobernación que llevó a cabo una elección, y nomás que se acuerden de 88, en donde Barclay hizo que se cayera el sistema, se cayera de caerse y se cayera de callarse, y simple y sencillamente no hubo datos, allí impusieron al presidente Salinas, e hicieron perder al que había ganado, que era un candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces no quieren que haya elecciones libres, donde los ciudadanos son insaculados para poder ser presidentes, secretarios, de verdad los ciudadanos son los que llevan la elección, y eso hay que reconocerlo, logramos tener una institución federalizada, ciudadanizada, que hace los procesos electorales con todos sus errores, es de las mejores en el mundo, y sin embargo Morena quiere desaparecerla, pero quiere desaparecer el Instituto de Acceso a la Información, quiere desaparecer todos los órganos autónomos, tienen que ver con la competencia, con telecomunicaciones, con energía, con hidrocarburos, abran de ya quedarse con las reservas del Banco de México, el presidente quiere poner, acaba de decir que el gobernador actual del Banco de México no le gusta, y que va a poner uno que sepa de economía moral, yo digo, será la economía del moral para salarse el dinero de las reservas, que son las que le dan estabilidad al país, la estabilidad económica que tenemos es gracias al manejo disciplinado de los recursos que hace el Banco de México, y no contentos con eso, todavía Morena dice que está haciendo una iniciativa para que las Afore, las maneje directamente el presidente de la República, y con ella saca adelante su resinería, su tren maya, su aeropuerto, yo creo que no se puede jugar con el dinero de los ahorros de los mexicanos, que pues es el dinero con el que van a contar en su vejez, de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos de ir a la elección Israel, de veras, yo creo que ahorita todos los que nos escuchan deberían de tener a la mano su credencial de elector, de estar listos para llegar el domingo a votar, de sacar de su lista de WhatsApp sus 50, sus 100 contactos, de a todos decirles que vamos a defender al país, y a mí me queda claro, que esta será la última oportunidad que tengamos, los que nos decimos políticos que queremos el bien común, para hacer el papel que está esperando México de nosotros, no nos van a dar otra oportunidad, de verdad, y pues bueno, ahí estamos haciendo la tarea Israel, con mucha emoción, con mucho amor por México, con mucho ánimo de que saquemos este país adelante, pero es responsabilidad de todos, queremos el voto de todos los poblanos, queremos los votos, pues ahora sí conscientes y libres, de todos los que amamos esta parte. Ya bien, bien, oye, este, esta, bueno, ya hablamos sobre, ¿no?, tu propuesta en función de seguridad, ¿tienes otras propuestas en las que estás trabajando? Pues mira, Israel, la propuesta de la coalición va por México, son cinco puntos, es uno que tiene que ver con la, la defensa del estado de derecho, por eso tenemos que garantizar que la ley sea la que mande, no los caprichos, no las ocurrencias, el otro tema tiene que ver con la defensa y la garantía que le debemos dar a la división de poderes, este no puede ser el país de un solo hombre, por eso tenemos una república federal, representativa y democrática, no queremos un mesías bananero, no queremos un presidente, perdón, este, un rey, no queremos un emperador, queremos un presidente de la república que se someta también al equilibrio y al contrapeso que le genera el poder legislativo, y luego estamos trabajando por la defensa de las libertades, es la libertad de creer, de crear, de emprender, la libertad de tránsito, la de expresión, la de manifestación, todas esas libertades están en peligro, los periodistas están muy perseguidos, cualquiera que no diga, ahora sí que no toque el son del presidente, se convierte en un enemigo público, el presidente lo señala en la mañanera, sí, sí, con todo, con nombre y apellido, claro, porque es como decir a sus amigos que son además bastante torpes e incondicionales, es como decir vayan por él, nunca un presidente de la república había atacado como este a la prensa, nunca un presidente de la república había estado lastimando como este a los empresarios, nunca este, un presidente había hecho lo que este hace en contra de todos los profesionistas, critica a los médicos, critica a los ingenieros, critica a los arquitectos, para él nadie, nadie vale la pena, y solo sus chicharrones truenan, yo creo que no podemos tener un presidente que está todo el tiempo enfrentándonos a unos con otros, lo que querríamos es un presidente que nos una, y lo que queremos desde la cámara, es ponerle un límite al presidente y decirle a ver, mira, a tu poder está ahí, termina aquí, tus facultades están señaladas por la constitución, y no te pase, claro, oye, ¿lo conoces? ¿conoces al presidente? ¿lo has visto? pues mira, yo lo he visto mucho porque fui directora nacional del DIF, fui secretaria de desarrollo social a nivel federal, fui subsecretaria de gobernación, sí lo he visto, a lo mejor nunca he platicado con él, pero ahora desde la cámara voy a poder hablarle directamente y sin corta pisa, bien, bien, me estabas terminando de contar los lineamientos de las propuestas que tienen, esta fue la de las libertades, la de las libertades, el otro tema es la defensa de las instituciones que ya platicamos, de todos los organismos autónomos, de todos los organismos descentralizados, de la administración pública que también están siendo atacados, y el último tema, el que es bien importante, porque además vamos a llegar a la cámara, si los ciudadanos nos dan su voto, y lo primero que vamos a tener entre las manos es el paquete económico, es decir, la ley de ingresos que se comparte en su aprobación con el Senado, y la ley de ingresos que es facultad exclusiva de los diputados federales, entonces, ahora sí que entrando, entrando, vamos a tener que tomar ese presupuesto en las manos, y vamos a tener que hacer con una mayoría responsable, que ese recurso no vaya a enterrarse en una refinería, que no vaya a enterrarse en un tren, que no vaya a desperdiciarse en un aeropuerto que probablemente nunca pueda funcionar, porque no tiene los permisos internacionales, necesitamos que ese dinero se vaya para la seguridad, se vaya para la salud, desde que quitaron el seguro popular ya no hay medicina, digo, ni para la diarrea, Israel, ya no tienen medicamentos ni para el dolor de cabeza, ni para la diarrea, ni para los diabéticos, o sea, no hay nada, necesitamos garantizar que funcione el sistema de salud, necesitamos regresar las guarderías, las estancias, necesitamos regresar la posibilidad de que sean atendidas las mujeres que padecen violencia a través de los refugios para ellas, necesitamos los programas que puedan incentivar el empleo y la creación de negocios, es súper importante, el presidente ha dicho que si van a tronar que truenen, que las que tengan que quebrar que quiebre, pero no están quebrando las grandes, yo no veo quebrar a Bimbo, yo no veo quebrar a Fensa, yo no veo quebrar a Telmex, digo, qué bueno incluso que estén y que no quiebren, las que están quebrando son las medianas, son las pequeñas, son las micros, que son las que le dan empleo al 85% de la población, y no han tenido absolutamente ayuda de este gobierno federal, que es necio, es torpe, es insensible a las necesidades de la población. Híjole, pues es que hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, ojalá que tengamos la posibilidad de encontrarnos, ¿no?, en un futuro ya de manera presencial, este, me da mucho gusto, a mí igual, me da mucho gusto que estés en esta campaña, tengo amigos que están trabajando contigo, entonces, este, he estado muy de cerca escuchando lo que estás haciendo, este, me da mucho gusto, oye, la pregunta que le estamos haciendo a todos, ¿eh?, porque es esta semana, ¿sabes de fútbol?, muy poco, muy poco sé de fútbol, supiste que ganó el Cruz Azul, ¿qué te parece el triunfo? Pues ganó el Chelsea, este, que es, que es un equipo inglés, ¿no?, claro, y luego gana el Cruz Azul, yo la verdad, pues, le voy a Puebla, pero bueno, gana el Cruz Azul, que también es azul, el Chelsea es azul, el Pan es azul, ¿qué estamos esperando? 6 de junio, voten Pan. Es lo mismo que nos dijo, hace rato hablamos con Mónica Rodríguez de la Vecchia, y nos decía lo mismo, decía, es que los panistas lo vemos como un buen augurio, porque, pues, yo creo que van a ganar los azules, pues, ojalá hablen con quien les hizo la limpia a los del Cruz Azul. Claro, ya estamos en ello. Buscándolos. Pues qué gusto, Ana Tere, ojalá que nos podamos encontrar, te agradezco bastante. Gracias, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, igualmente. Adiós. Ahí lo tienen, es ella, Ana Tere Aranda, nos hace el enorme favor, pues, de contactarnos, para, pues, hablar sobre este proceso electoral que he estado atravesando, ella es hoy ya candidata federal por parte de Acción Nacional para el Distrito 9 en el Estado de Puebla, y, pues, hay muchísimo trabajo, escuchen a todas las candidatas y candidatos, el día de hoy, todavía nos quedan hacer unas entrevistas, y mañana vamos a estar platicando con más candidatas y con candidatos de distintas partes de México, hablen con sus candidatos, escúchenlos, escuchen las propuestas, confronten, ¿no?, las premisas con las que ellos llegan a sus colonias, de cualquier puesto de elección popular al que vayan, ustedes hablen con ellos, conózcanlos, y, pues, sí, también presentenles ustedes sus propuestas, pero, en fin, ellos son, este, nuevamente ella es Ana Tere, pueden irla a buscar a sus redes sociales, y nosotros vamos a una pausa, porque tenemos ya a más invitadas y a más invitados, todos hoy van a estar hablando de política, si tienen la posibilidad de escuchar la entrevista en vivo, pues, háganlo, acompáñenos, y si no, pues, háganos el favor de acompañarnos en YouTube y en Spotify, que estas entrevistas se suben ahí, los fragmentitos, pues, para que ustedes las escuchen, es un material que hacemos con mucho cariño, y que ponemos a su completa disposición, pues, para que lo califiquen, no hay lo descarguen y todo, les agradezco bastante, vamos a la pausa, yo soy Israel Oliver, ah, pueden buscarnos como arroba Israel Oliver MX en Instagram, yo soy Israel Oliver, vamos a la pausa, gracias, muchas gracias. Chau. Chau.